La curva más hermosa de una mujer es su sonrisa, y aunque muchos casanovas la ocupan a diestra y siniestra, borrando el valor de la frase per se, no están equivocados del todo. Una sonrisa puede ocultar muchas cosas, y existen personas que la ocupan como una poderosa arma, pero también hay quienes han perdido la sensibilidad para regalar una sonrisa a la menor provocación. También de ayudarnos a bajar los niveles de estrés. 3. Alivia el dolor. Las endorfinas también actúan como analgésicos naturales del cuerpo. Para los que sufren de dolor crónico, reír y sonreír puede ser un eficaz tratamiento. 4. Es un buen ejercicio reír expande los pulmones, estira y relaja los músculos del cuerpo y estimula la homeostasis. Esto ejercita el cuerpo, repone el oxígeno de las células, y nos permite obtener todos los beneficios de una actividad física. 5. Ayuda a aligerar emociones. Una buena carcajada puede ayudar a liberar emociones, especialmente las que tendemos a mantener reprimidas en nuestro interior. Todo es mejor después de una buena risa, y la vida se logra ver desde una perspectiva más positiva. Reír y sonreír tiene implicaciones sociales positivas. 6. Sonreír te hace más atractivo. Sonreír nos hace parecer más accesibles. La interacción con otras personas se hace más fácil, y más agradable cuando se comparten sonrisos y risas, y estas conductas son contagiosas. 7. Los demás también se sentirán mejor, y esto a su vez tendrá un efecto positivo en nuestro bienestar. Mejorará tu vida. Esto es particularmente cierto en las situaciones difíciles. 8. Por ejemplo, durante una entrevista de trabajo una persona sonriente y relajada indica confianza y capacidad para hacer frente a situaciones estresantes. 9. Esto también será de beneficio en nuestras profesiones, en la construcción de relaciones saludables con nuestros compañeros y nuestros empleadores. 10. Aumenta la confianza. Una persona alegre es constantemente vista como una persona más segura y con la autoestima alta, según los expertos. 11. En el ámbito social, la risa es una poderosa fórmula ante el miedo al ridículo y la timidez. Los que ríen viven más. Un estudio publicado en la revista Psychological Science hace ocho años reveló que la sonrisa alarga la vida. 12. Según este trabajo, las personas que no sonríen viven un promedio de 75 años mientras que las que sonríen plenamente viven una media de 79 a 80 años. Así que ya lo sabes. A fumar, a follar y a carcajear que el mundo se va a acabar. A beber y a reír que todos vamos a morir. 13. Con información de Publimetro, habilidad social y culturizando imágenes ilustrativas de Pixabay anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.